Para el canal de Adahosa Récord, saluditos cordiales a Marcos Guerrero, sí señor. Vamos a la pista a bailar, dice, dale río, dice... Damas y caballeros, vamos a la pista a bailar. Sáquenla a bailar. Agarren su parejita, mujeres. ¡Hombres! Invítenla a bailar. A zapatear bonitos, saquen los pañeros que llegó. ¡Copurrín! ¡Ondulia! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Anda! ¡Dale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye, oye! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que gocen, dicen, danes amor Dicen ¡Vamos a dejarle, vamos a dejarle! ¡Vamos a dejarle, vamos a dejarle! ¡Ah, no! ¡Vamos a dejarle, vamos a dejarle! ¡Eso! ¡Ah! ¡Se cansaron!